Comentarte que hemos tenido pláticas con instituciones privadas para realizar lo de turismo médico. Hay tres hospitales, el Hospital Betania, el Hospital Ángeles, el Hospital Puebla, y desde otros países para que se vengan a atender a Puebla, ya que contamos con especialistas de talla mundial y precios muy competitivos. ¿Es cuánto, cariño?